De nuevo se mezcla imagen real con el mundo de los videojuegos en el nuevo anuncio para televisión de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ya sabéis que es ese título de plataformas tan importante de llegada al catálogo de Wii U. Un plataformas que va a dar mucho que hablar. Nintendo ha mostrado oficialmente este anuncio para la televisión de este nuevo título de Donkey Kong. Un anuncio en el que podemos ver a Donkey, a Daidi, a Cranky y a Dixie enfrentarse a los nuevos enemigos de esta nueva entrega en diferentes secuencias que además sacan directamente de la parte jugable del juego. No solamente vemos eso, como ya os digo vemos a actores mezclados con animación por ordenador. Desde luego un curioso anuncio para un título que la verdad es que necesita promocionarse, sí, porque es para Wii U. Y lo cierto es que ya sabéis que precisamente el marketing no es el punto fuerte de Nintendo en estos momentos. Pero desde luego es un título que no necesita presentación, al menos aquí en Splash Magazine Games. Yo creo que todos conoceréis este Donkey Kong Country Tropical Freeze. Un juego que por supuesto va a contar con gráficos en alta resolución y además va a hacer uso de diferentes ángulos de cámara. Eso sí, es un título que se ha criticado muchísimo porque al parecer no va a hacer uso de ninguna funcionalidad especial del Wii U Gamepad. Lo cierto es que cada vez va quedando menos para que llegue ese próximo 21 de febrero, fecha en la que sale de manera oficial a la venta este Donkey Kong Country Tropical Freeze.